Juan Goytisolo nació en Barcelona en 1931, justo en el año del ascenso de la Segunda República Española. Este hecho y el asesinato de su madre a manos de una bomba lanzada durante la guerra civil, marcaron la ideología antifranquista de este intelectual. Los escritores de mi edad, que vivíamos bajo el franquismo, pues teníamos una tendencia a escribir lo que la prensa y los medios de comunicación callaban. Había una necesidad de informar sobre los aspectos sociales, la miseria de aquella época en determinadas regiones de España, la pobreza. Había como una voluntad de testimoniar. Ahora, este ensayista, novelista y crítico de la cultura española recibirá el Premio Cervantes, el galardón más importante a las letras en lengua castellana. La reivindicación de una tradición crítica de la literatura española. El cano nacional católico dejaba de lado a una cantidad de autores que me he esforzado. Yo nunca me he considerado como un heterodoxo, sino como alguien que amplía el cano, recogiendo lo que había sido dejado de lado por una ideología muy rígida, como era la del nacionalcatolicismo. Y entonces, en este aspecto, el premio es una reivindicación de Américo Castro, de Francisco Márquez Villanueva y de una serie de gente que han estudiado maravillosamente la cultura española y han ampliado el cano. Autor de libros como la trilogía El Mañana Efímero, Las Virtudes del Pájaro Solitario y Las Semanas del Jardín, Goitizolo ha sido un defensor del Gran Marruecos y un humanista comprometido con los mediterráneos del lado africano. Yo recuerdo cuando hubo la caída de Mubarak, fui a Egipto, y estuve hablando con los jóvenes del movimiento del 25 de enero, que provocaron la caída del dictador, y estaban muy entusiasmados, y yo les dije, mire, una cosa es la libertad que han conseguido y otra es la democracia. Para llegar a una democracia el camino es muy largo. Les dije, mire, en España la primera constitución democrática fue de 1812, con las Cortes de Cádiz, y entre esta constitución y la de 1979 hubo monarquía absoluta, monarquía liberal, tres guerras civiles, dos repúblicas, dos dictaduras interminables. Les dije, espero que en Egipto no dure tanto, pero no sean optimistas porque la realidad es muy distinta. Es decir, la democracia es un camino muy largo y lleno de escollo. Con entrevista de Francina Islas, Noticias 22.